El pasado es pasado, quiero estar a tu lado Tanta fe, tanta devoción al vegao Y yo aquí esperándote, extrañándote Y para que me digas que sí Dile que la amo para siempre Dile que por ella estoy muriendo Y dile que extraño sus besos Cuéntaselo ya, cuéntaselo ya Dile que la amo para siempre Dile que por ella estoy muriendo I don't like that No, 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 no Yeah, whoa No, 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 no Gracias por ver el video.